Somos un narco Es que yo, yo, yo no sé trabajar en equipo Yo tampoco Pues yo sí, ya he estado en un equipo No quiero presumir, pero ahí va Estuve en Los Vengadores ¿Los Vengadores? Sí, felicidades Gracias ¿Y qué es eso? ¿Cómo, ustedes no tienen Vengadores? ¿Es una banda? ¿Tú casas en una banda?